Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, una fuga de gas y, flamazo, en un equipo de oxícorte, provocó la movilización de bomberos hace unos momentos. Los hechos ocurrieron en el cuarto piso del edificio de departamentos, localizado en el cruce de los bulevares Morelos y López Portillo. Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X. Resultados de la encuesta.